Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, hasta aquí la información. Y es que, oiga, pues, qué preocupados deben andar los priistas con las investigaciones que se ciernen sobre el caso Emilio Lozoya. Pero, más allá de todo esto, es sorprendente el nivel de cinismo en el que caen. El coordinador de la bancada de senadores del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Osorio Chong, involucrado hasta el cuello en asuntos relacionados con Odebrecht, con agronitrogenados y con otras corruptelas de Emilio Lozoya, sí sale a decir, no le crean a los medios de comunicación. Ellos están hablando cosas que no son ciertas. La verdad es que no es cierto todo eso que dicen de Peña Nieto. Bueno, con los antecedentes que se tienen de Enrique Peña Nieto, el símbolo de la corrupción y la impunidad, hasta dice, el presidente ha dicho que no tiene ninguna investigación. No, quien tiene la investigación es la Fiscalía General de la República. En ese mismo tenor, en esa misma línea, se ha manifestado también Claudia Ruiz Maciego. Pues no puede ser de otra manera, es la sobrina de Carlos Salinas. El otro que sale a tratar de justificar lo de Enrique Peña Nieto es, pues, por supuesto, Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI nacional. Ahora resulta, no solo Miguel Ángel Osorio Chong, nunca habló con Lozoya más que dos ocasiones, con Emilio Lozoya. Y eso de cosas triviales, sin chiste. Eran parte de un equipo, ¿no? No pueden, no pueden hacernos creer que de verdad Enrique Peña Nieto es una blanca paloma. Acaba de salir la información de que mientras detenían a Lozoya, Peña Nieto jugaba golf. Sabemos que se pasea por Europa, pero también sabemos que Rosario Robles Berlanga trae broncas con lo de Sedatu, ya le destaparon más broncas. Hay otros delitos que le están imputando. Están solicitando 20 años de prisión a Juan Collado, el abogado de los Salinas, el abogado de Carlos Romero de Chams. Está en la mira, bueno, está en los Estados Unidos, Genaro, pero es del PAN. Entonces, él está allá en los Estados Unidos detenido en el asunto de Calderón. O sea, de todo esto, ahora resulta que no le crean a los medios de comunicación. Está bien que son chayoteros, pero pues tienen que publicarlo, porque son realidades. Es Vox Populi, es del conocimiento general de la población mexicana que todos los hechos de corrupción que sucedieron en el sexenio pasado tienen trasfondo político. El poder político y el poder económico se confabularon para hacer pues grandes utilidades para ese grupo de empresarios, de políticos que hoy están golpeteando con el asunto de un día sin mujeres. El movimiento que es hasta internacional, ni siquiera nació aquí en México. Se han fletado, hay mano negra, claro que la hay, por supuesto que hay grupos, Javier Lozano tiene un historial negro, Javier Lozano, Belanzarán, el PRD, la Coparmex, Gustavo de Hoyos Negros, todo ese grupo está atento a lo que va a pasar el 9 de marzo, no es más que otro día, Día Internacional de la Mujer. En esa misma fecha, el paro nacional de mujeres. Bueno, pues está bien su propuesta. Ojalá que no recurran los actos vandálicos, pero el tema, pues que no le hagan caso a los medios, dice Miguel Ángel Osorio Chong. El chinito Chong siente pasos en la azotea y es que las investigaciones van cercando a Enrique Peña Nieto y esto lo declaró el mismo Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la república, que se ha puesto pilas y los bramidos, pues por supuesto, tienen que salir del, en este caso de Osorio Chong, el líder de la bancada en el Senado del Partido Revolucionario Institucional, de Claudia Ruiz Macías, de Alejandro Moreno Cárdenas, de todo el grupo que gobierna lo que fue el partidazo y que hoy es casi nada. Bueno, deben estar muy molestos, por supuesto, pero me llama la atención el miedo que ya sienten porque las investigaciones van a acercarse. Peña Nieto no puede decir, como lo dijo en este caso Borolas, no, yo no sabía nada de Geradillo Pecho Amarillo, pues está cantando sin guitarra allá en los Estados Unidos. Igual, no, yo no sabía nada de Emilio, pues el mismo Emilio Lozoya en voz del abogado, Javier Cuello Trejo ha dicho, no se hacía nada si no daba el visto bueno el presidente. Yo solo fui el instrumento para realizar esas compras, hacer esas tranzas, recibir los billetes de Odebrecht, sí, inflar los presupuestos de OHL, está en la mira el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, hay muchos de los funcionarios del sexenio peñista en la mira, y uno de ellos es Miguel Ángel Osorio Chong. Otro que casi no se menciona, pero que también está metido hasta la médula, se llama Luis Videgaray Caso, sí, el de la residencia Molinalco, muchos más, y no, no hagan caso, esas, no, no es cierto. Ah, qué caray con estas bestias, oiga, pues parece que nos quieren dar el atolito con el dedo. No, 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 vamos a decirle quién es Enrique Peña Nieto, igual y usted lo sabe, pero llaman la atención que salgan a decir que ahora los medios están en contra de Peña Nieto. Si fueron sus grandes aliados, fueron los que les arreglaron elecciones, fueron los que les validaron elecciones, los que hicieron el cochupo hasta el INE, hombre, está metido ahí con ustedes, pero no, ahora eso que de la corrupción no es cierto. El presidente, y no sacan de contexto lo que dice el presidente Andrés Manuel, lo ha dicho públicamente, que no hay ninguna investigación, eso es lo que él tiene, pero también la Fiscalía General de la República tiene sus propias indagatorias. Y también ha dicho el presidente, si Peña sale ahí embarrado, también va a juicio. No hay componendas, no hay compromisos con nadie, olvídense, no hay tranzas y mudanzas en la cuarta transformación, y eso no lo dicen, no, eso no conviene. Vamos a la información, vea usted, aquí están las declaraciones, ahí está Alejandro Cárdenas, allá está Peña. El PRI llama a no creer en medios que vinculan a Enrique Peña Nieto con actos de corrupción. Senadores del Partido de la Revolución Institucional pidieron a la ciudadanía no creer en versiones periodísticas que involucran al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, con actos de corrupción por su cercanía, con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no puede ser a través de los medios. Hoy el presidente públicamente dice que no tiene conocimiento de nada al respecto. Hay que ver qué dice la autoridad, no un medio. Y si no hay una denuncia, si no hay un planteamiento al respecto, no hay mucho que comentar. En tanto, la exdirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, sostuvo que yo no tengo ningún dato que pudiese hacer pensar eso. Y creo que las versiones periodísticas son justamente eso, versiones periodísticas y es solamente la autoridad, en este caso la fiscalía, quien sabe si tiene o no alguna investigación que involucre al expresidente, sino a funcionarios del gobierno pasado. No hay que darles mucho crédito. Más bien esperar a que la autoridad tome acciones si es que lo va a hacer. Por su parte, el vicecoordinador en el Senado, Manuel Añorbe, pidió no hacer juicios de valor. O sea, no hay que judicializar la justicia, ni politizar la justicia, porque entonces caemos en subjetividades, a filtraciones. Esperemos mejor lo que digan las autoridades competentes. Y aquí está el tuit donde el grupo Mileño pide no creer a medios sobre investigaciones por corrupción contra Peña. Sí, pero resulta que aquí está Peña, que jugaba golf mientras detenían a su amigo, que no era un colaborador cercano, era su empleado, el director de Pemex, que está detenido allá en España. Enrique Peña Nieto, jugando golf. Sí, en Málaga. Bueno, pero también hay esto, las irregularidades por 544 mil millones en el gobierno de Peña Nieto, según la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Y esta es una autoridad, les guste o no. Y aquí están los datos de todo lo que se llevaron y de todo lo que no pudieron comprobar. Hay irregularidades que es igual a saqueo. En este sentido, Irma Eréndira Sandoval habla de que en el caso del aeropuerto de Texcoco se identificaron irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos. Ya entenderá por qué lo protegían tanto. Que siga Texcoco, que siga, que siga. Aquí están los datos, aquí están los datos. Aquí hay datos de sobra. No solo fue Texcoco. La famosa cruzada contra el hambre, pues ya lo sabemos, también está involucrada en este caso, en ese tema, la detenida Rosario Robles Berlanga. Le dieron, bueno, hasta para el apoyo a las personas de la tercera edad, le daban apoyos a gente que ya había fallecido. Y aquí el portal RT, la llegada de Peña Nieto a la presidencia, más que la elección, fue una compra de la presidencia de la república. La victoria de Peña es quizá la primera compra anticipada de la presidencia de la república, para que se entere. Y fue un pacto entre el PRI y el Partido Acción Nacional. De hecho, aquí lo dice el mismo Gustavo Madero, hoy senador de la república. Como el propio Gustavo Madero, entonces presidente nacional del Partido Acción Nacional, dijo unos días después de las elecciones de dos mil doce, a punta de billetazos, es decir, elecciones con un chorro, con un montón de dinero subterráneo, proveniente de fuentes oscuras, según Julio Hernández de la jornada. El otro tema, la corrupción. Quieren ver corrupción detrás de cualquier cosa, decía Peña Nieto. Y se justificaba, como siempre, la impunidad. Esto es lo que se ataca en la cuarta transformación. Y el asesinato a periodistas que parece que ya se les ha olvidado. Hoy que tanto anda de moda el feminicidio. Los periodistas fueron el ejercer el periodismo, y aquí lo tiene. El noventa por ciento de los homicidios provenientes a periodistas proviene de alguna persona vinculada con el Estado, dijo Alejandro Meléndez, fotorreportero y activista. México, el tercer país más peligroso para periodistas, según la organización Reporteros sin Fronteras. Y artículo diecinueve, que dieron seguimiento a múltiples casos que ahora ya se les olvidaron. Legitimidad del órgano electoral rumbo a las elecciones presidenciales. El INE llega desprestigiado sin un grupo de consejeros electorales capaces de hacer contrapeso al poder, Genaro Villamil. Desde luego, esto todavía es tema vigente, porque ahora son demócratas. Ahora se hacen llamar los demócratas, pero tenían a sus consejeros consentidos ahí en el poder. Entonces, en el análisis de todo esto, de que no le hagan caso a Peña, veo un gran temor, un gran miedo. Quizás buscan, a través de los senadores, de los diputados, del PRI, los que tiene, en el Poder Legislativo, pedir al Presidente de la República que no ejerza acción penal. Pero eso lo va a definir, no el Presidente de la República, sino la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Y que, en este caso, ha declarado en voz del titular, Alejandro Gertz Manero, que tiene el cerco muy, 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 muy de... Está, vamos, está en la mira Enrique Peña Nieto. No solo es lo que diga el Presidente. El Presidente también dijo, el Presidente Andrés Manuel, que si Peña está involucrado, pues va. La denuncia viene de atrás. Incluso en el artículo de RT hablan de la... Aquella... Aquel despido de... Del hoy SAR anticorrupción, ¿sí? Santiago... Santiago Nieto Castillo, a quien después de empezar una investigación sobre Odebrecht y el billete que se generó a la campaña de Enrique Peña Nieto, lo despidieron. Así fue, y así lo dice en su libro Sin filias ni fobias. Hechos lamentables ocurrieron. La estela de corrupción, de baños de sangre, de desaparecidos, de asesinato de periodistas, de mujeres, de niños, ha ocurrido desde allá. Desde los que ahora se dicen defensores de las damas, de las mujeres, ahora se montan en un movimiento internacional y pide Osorio Chong, no nos vayan a meter a la cárcel. Con razón, tanto miedo a que les quiten el fuero. Pero de cualquier manera, la justicia puede tardar, pero llega. Osorio Chong, Claudia Rismas, pero Osorio Chong porque viene directamente del gabinete peñista y no le hagan caso a los medios. Ellos mienten, ahora mienten, y antes los aplaudían. El señor Miguel Ángel ahora es el chino Chong. Y no, no, no hagan tanto caso, nos están queriendo desprestigiar. No me hagas reír que traigo los labios partidos. Bramen, bramen, bramen. Aquí está la información para que vea cómo se revuelcan estas bestias neoliberales, cómo braman y cómo ladran. Ahora ya se les olvidó que ellos manejaron estos poderes fácticos, facciosos de los medios, y ahora no les hagan caso. Ellos dicen muchas cosas. Claro, tienen que decirlas. Está a la vista de todos. Esta es la 4T y va. Les guste o no les guste. Duélale a quien le duela. Amigas, amigos, están, sí, bien informados. Aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo, Albino Córdoba. Yo las espero, los espero en la próxima. Aquí les dejo dos videos a ver cuál le parece más atractivo, ¿sale? Nos vemos, nos vemos.